Hoy se cumplen 10 días desde que Estrella volvió a nacer. Era agredida aquí, en su vivienda, a manos de su pareja y en presencia de sus dos hijas. Con arma blanca y fuera de sí, el presunto agresor no dudó en intentar acabar con su vida. Rápidamente se activaron todas las alertas. Era una víctima más de violencia de género. En Miguel Turra se ponía en marcha el protocolo de actuación. El Ayuntamiento ha puesto en marcha todo su protocolo local de intervención contra la violencia de género, que cuenta con él desde el año 2004 y que en este año ha sido actualizado. Un protocolo que está activo en todo momento, coordinado entre todos los colectivos profesionales que desde el ámbito local trabajan para que no ocurran más casos que violenten la libertad y la integridad de la mujer. Mecanismos tan necesarios como vitales. A esta otra víctima le salvó la vida. Esta vecina de Bolaños de Calatrava pulsó el botón a tiempo. Su expareja le apuñaló aquí, en plena calle. El mecanismo avisaba a los servicios sanitarios y a la policía local. Estaba consciente, pero bueno, es lo que ha tardado en llegar el equipo del centro de salud. Menos suerte corrió esta joven. La obsesión de su expareja acabó con ella de un disparo en la cabeza y con él, que después se suicidaba en plena calle. Se ha agachado, le ha pegado los tres tiros, se ha metido para los aparcamientos de la cochera y luego he oído otros dos disparos y se había quitado el nombre de la vida. Juventud truncada por la violencia machista. Ciudad Real lleva en los últimos años una media de una víctima por violencia de género por año. Un dato escalofriante como los 42 casos en toda España desde enero. Por todas ellas se trabaja, por ellas se lucha para erradicar esta lacra social.